Looney Tunes presenta Simplificando los deportes Bicicleta de montaña ¿Quieres aprender a ser un experto en bicicleta de montaña como yo? De acuerdo, te diré lo básico Tienes que ser rápido ¡Hasta luego, Tortulento! ¡Debes hidratarte! Tienes que adaptarte y tienes que ser creativo La bicicleta de montaña requiere esfuerzo ¡Tienes que aumentar tu umbral de lactato! ¿Qué rayos es el umbral de lactato? Las células musculares consumen oxígeno Y crean lactato, un subproducto del ácido láctico Entre más trabajan los músculos, más lactato se produce Y cuando llegas a tu umbral de lactato Se acumula mientras el oxígeno en la sangre disminuye Y provoca fatiga En otras palabras ¡Estás frito! ¡Quedas exhausto! ¡Te acalambras, tiemblas! ¡Y dejas de ver bien! Así que, si quieres aumentar tu umbral de lactato Tendrás que esforzarte y entrenar durante meses Para aumentar tu resistencia De otro modo, esto te puede pasar ¡Aaah! Así que, ¡he entrenado! ¡Mi umbral de lactato llega hasta el cielo! ¡Y por eso soy un ganador! ¡Y nadie puede detenerme! ¡Polle! Excepto quizá... Una falla del equipo ¡Gracias! 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 Gracias.